Mientras tanto en México, el coordinador del Centro de Derechos Humanos QUNTIC, Diego Cadenas Gordillo denunció que el gobierno de Manuel Velasco suspendió desde hace meses el abastecimiento de alimentos y medicinas para los 249 txotxiles desplazados del ejido pueblo, perteneciente al municipio de Chenaló, luego de que fueron agredidos por grupos armados. Cadenas Gordillo explicó que los desplazados en coordinación con media docena de organizaciones realizarán una marcha plantón para exigir al gobierno de Velasco Coello que cumpla con los compromisos firmados, al tiempo de exigir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para que atienda esta urgente petición. El representante de QUNTIC, consideró que el gobierno de Manuel Velasco no tiene voluntad política para resolver el retorno inmediato de los afectados, a quienes les destruyeron sus casas, cultivos y robaron sus animales. Los 249 txotxiles, sobreviven con tortillas, frijoles y sal, así como de algunas vestimentas que confeccionan las mujeres, en el improvisado campamento en donde se encuentran refugiados, para evitar que presuntos grupos armados que controla la presidente municipal de Chenaló, pudieran atentar contra ellos. No seamos, candil de la calle, y oscuridad de su casa, seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!